El Boeing 737 cambió mucho desde su lanzamiento en 1968. El último 737 MAX es un avión muy diferente a las líneas original y classic. Cuando la tecnología y las expectativas de las aerolíneas cambiaban también lo hacía el 737, manteniéndolo en el primer lugar de los aviones de fuselaje estrecho más exitosos. El 737 ha tenido 22 variantes desde el lanzamiento del 737-100 original con Lufthansa en el 68. El enfoque de Boeing era muy diferente al actual con el MAX. La característica principal del 737-100 era su bimotor. Los primeros Boeing, el 707 y el 727 habían tenido mucho éxito pero la tensión del mercado se había desplazado hacia una posibilidad más económica bimotor. El 737 original dejó su huella con dos motores debajo de las alas. También tenía un fuselaje más ancho que sus competidores en ese momento. Esto le daba seis asientos de lado a lado y también le permitía convertirse en un carguero de tamaño estándar. La serie original también incluye el 737-200 con un fuselaje extendido y mejoras del motor. Según los datos de Boeing, el 200 pasó a vender 1.095 aviones en comparación con los 60 del 737-100. Continuó el enfoque en satisfacer los requisitos del cliente, con opciones como un kit de franjas sin pavimentar que permite aterrizar en pistas de piedras, populares entre algunas aerolíneas en lugares como Canadá y Alaska. En el 2011 Boeing lanzó el último miembro de su familia 737, el 737 Max. El éxito del 737 fue mantener la similitud entre las variantes y al mismo tiempo ofrecer las mejoras necesarias para vencer a la competencia. En ese sentido el 737 Max se lanzó con la misma motivación que el 737-100 para vencer a los aviones de la competencia en ese momento, en este caso a la familia A320neo lanzada en 2010. Si bien gran parte del diseño del 737 se ha mantenido a lo largo de los años, la mejora más significativa que ofrece el Max es una mayor eficiencia. Mejorando las generaciones anteriores el 737 Max utiliza motores nuevos y más eficientes e incluye varias modificaciones aerodinámicas, que incluyen aletas distintivas. Aquí hay un registro de mejoras en la eficiencia del combustible a lo largo de los años. Las mejoras entre las series original y Classic 737-300, 400 y 500 trajeron una reducción del consumo de combustible de alrededor del 20% según D737 Information Site. Luego hubo una mejora del 7% con la serie Next Generation y una mejora del 14% entre esa y la 737 Max. El 737 MX es mucho más eficiente y rentable para las aerolíneas. Pero como han cambiado las características durante más de 40 años, tanto la capacidad de pasajeros como el alcance han aumentado sustancialmente, haciendo que los aviones sean mucho más flexibles en sus despliegues. El 737-200 ofrece una capacidad de clase única de 115 a 130 pasajeros, con una autonomía de 4.800 kilómetros. El Max 7 más pequeño puede transportar 153 pasajeros a un alcance de 7.130 kilómetros. El 737 ha sido el avión más popular hasta la fecha, aunque el A320 se ha puesto al día con los pedidos. El 737-800 ha sido el más vendido. Con un total de 4.991 pedidos. Esto se debe en gran parte a su equilibrio entre alcance y capacidad. El 737 Max ha sufrido su prohibición de volar en 2019 luego de dos choques. Sin embargo sigue siendo popular, con 4.633 pedidos. Según datos de Boeing de abril de 2020. Bien podría llegar a ser el modelo más popular de Boeing hasta el momento, una vez que se superen sus problemas. Las cosas han avanzado mucho desde los aviones 737-100 y 737-200 pero se recuperará la serie de los problemas actuales del 737 Max. Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal de Sempo Flying y no olvides activar la campana de notificaciones.